Y la Oficina Central de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Zulia evalúa las irregularidades que presentan con la contratación de 110 trabajadores de la Oficina Regional de Información de este organismo, cuyos contratos finalizaron el pasado 31 de diciembre. Las nuevas autoridades de esta dependencia comunicacional de la Gobernación informaron que la nómina conformada será evaluada. Aquí hay una nómina de casi 300 periodistas. 300 periodistas conseguimos nosotros en una nómina. 200 días contratados. Incluso contratos que tienen vencidos 3, 4 años, 5 años. Y además de eso hemos conseguido contratados de dos semanas antes de las elecciones. Destacó que los casos de dirigentes políticos que cobraban por la Oficina Regional serán evaluados. Hay dirigentes de Nuevo Tiempo que están en la nómina de IP. No voy a decir quiénes son, porque, o sea, no voy a nombrar, pues, ni lo voy a hacer nunca, pues, por respeto a esos colegas, porque al fin y al cabo, pues, somos colegas, pero ahí están una cantidad de personas que están en esta nómina y que nunca, que son asesores, pues, que cobraban por acá, pues. Manifiestan que las irregularidades en las contrataciones serán remitidas a la Oficina de Personal de la Gobernación. Y vendrá una consideración jurídica, técnica, por parte de la Oficina Central de Recursos Humanos. No podemos nosotros tomar caso por caso y explicar, es imposible, qué va a pasar con cada uno de los colegas. Entiendo que, y lo entendemos, es una situación que, bueno, que no es fácil, pero hay que asumirla, no es fácil para ellos, pero hay que asumirla en función de ir adecuando los procedimientos a la nueva realidad. Denuncian que las instalaciones del departamento se encuentran deterioradas, sin aire acondicionado e incluso en algunas oficinas no hay equipos de trabajo.